ok pero como dice acá en home cnl creamos un sistema que recompensa tu deseo de creer y te acompaña paso a paso en qué estamos invirtiendo y se los voy a yo amplificar acá en la compra en la remodelación y en la venta de bienes inmuebles en los estados unidos particularmente en california si usted no sabía california hace un par de meses siete meses atrás ha creado nuevas leyes para precisamente este modelo de negocio en donde una persona puede comprar una casa que ha sido abandonada o vieja le invierte una cantidad de dinero la remodela o la convierte al remodelarla en dos unidades habitacionales o hasta tres habitantes unidades habitacionales y puede duplicar o triplicar el valor de eso o de esos dineros haciéndolo de hecho a mí me llamó la atención cuando me invitaron a este negocio porque mi hermano y yo ustedes pronto van a conocer a enrique mi hermano gemelo nosotros habíamos invertido un dinero precisamente en empresas que se encargaban en hacer eso pero lo hicimos a través de sociedades anónimas o LLCs que estaban registradas en california de repente vino esta oportunidad yo creo que esto no fue una casualidad sino que fue una puerta que dios ha abierto y mi hermano y yo pues hemos visto que en estas seis siete semanas ha sido algo impresionante en nuestras vidas entonces qué es lo que ocurre la empresa lo que hace es que compra un inmueble si lo remodela y vende ese inmueble en los estados unidos bien en este momento hay algo que se conoce y las personas que están aquí que conocen bienes raíces sabrán que en california en este momento está ocurriendo algo que se llama el boom inmobiliario californiano a raíz de lo que ocurrió en 2008 de la burbuja inmobiliaria sobre los créditos subprimes la gente no pudo pagar sus casas muchas casas quedaron si abandonadas muchas casas no se pudieron pagar y entonces empresas como si en él viene la toma las casas la remodela y la vende al doble o al triple de su valor porque obviamente al remodelarlas o generar dos unidades o tres unidades habitacionales pues el valor de su pasivos que usted va a generar precisamente al comprar uno de los paquetes que la compañía ofrece para generar riqueza bien vamos a seguir entonces usted aquí puede ver una casa deteriorada sí y cómo la empresa la va a restaurar hasta dejarla acá para venderla usted me dirá uy pero ese tiempo es muy largo le voy a ver porque hay que ver porque no está cambiando la pantalla a no está cambiando la pantalla donde se quedó juntos desde el principio a ok vamos a ver vamos vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a ver acá ok vamos a ver acá perdón vamos a volvamos a volverlo a hacer vamos a volverlo a hacer ok ahora sí se puede ver no cambio no cambió no cambió no cambió enrique no ok vamos a ver ok perfecto dame dame un segundo que acá tenemos problemas técnicos vamos a ver vamos a hacer esto no sé por qué no me voy a salirme un momento voy a volver a ponerla ok ahora permitió o no permitió siempre la dejó ahí enrique 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 no te escucho no te escucho la pantalla no cambia siempre sigue ahí ok vamos a ver voy a volver a salirme no entiendo por qué no lo hace bien vamos a ver vamos a ver voy a ir atrás voy a ir atrás voy al zoom y bueno todavía es así o se puede o se ve ya aquí qué es lo que ven la imagen del inicio dame un segundo voy a dejar de compartir voy a volver a compartir la pantalla voy a ir a documento ok ahora sí o no enrique no se ve ahora estás en el inicio en la primera ok ok nos quedamos ahí lo puedes mover aquí expliqué en qué estábamos invirtiendo listo luego mostré la casa ahora sí se ve ahora sí se ve la casa sí ahora está cambiando perfecto entonces la empresa lo que hace es que toma una casa vieja la remodela sí y el producto final es este usted dirá bueno pero eso tarda muchísimo tiempo eso tarda pero no es cierto porque la empresa tiene a su vez todo el ecosistema tiene la empresa constructora que lo hace rápidamente y tiene la empresa que se lo vende a los corredores de bienes raíces la empresa no se lo vende al cliente final sino que se lo vende a los que andan queriendo comprar para vender y esa es una ventaja que le da una gran velocidad a la empresa para capitalizar precisamente todo lo que nosotros hacemos ahora vamos a pasar a lo siguiente bien ¿cuáles son los planes para invertir? la empresa es súper flexible y permite que nosotros podamos invertir desde 50 dólares hasta medio millón de dólares aquí aparece hasta 5 mil dólares pero la gente puede invertir 50, 100, 300, 500 mil 2 mil 500 5 mil, 10 mil 15 mil, 25 mil 35 mil, 50 mil, 100 mil hasta 500 mil dólares y usted me preguntará y hay gente que ha invertido esos dineros claro en El Salvador de hecho mi equipo es un equipo que tiene cuentas de 100 mil 50 mil, 50 mil, 10 mil y todos los días está mucha gente invirtiendo y dándose cuenta que esto es una realidad y que la empresa paga diario usted escuche esto la empresa le paga a diario usted gana a diario y saca el dinero a diario eso es rarísimo que ocurra en las redes de mercadeo pero le comento en HOMC y en él eso ocurre entonces usted puede ingresar con un paquete de 50 con un paquete de 100 de 300 de 500 de 1000 de 2500 de 5000 si quiere invertir más de 10 mil de 15 mil de 25 mil de 35 mil y de 100 mil hasta 500 mil dólares bien entonces vamos a continuar vamos a continuar ok ¿cómo ganamos el dinero? el dinero se gana de la siguiente forma vamos a poner el ejemplo con mil dólares ¿qué les parece? usted viene invirtió mil dólares y al invertir mil dólares usted los invierte hoy ¿sí? y el día de mañana usted estaría recibiendo el 2% sobre esos mil dólares ¿qué quiere decir esto? que usted de lunes a viernes va a tener el 2% sobre su inversión sobre su inversión veamos los mil dólares si yo metí mil dólares hoy lunes yo ganaría 20 dólares ¿verdad? el día martes otros 20 dólares el día miércoles otros 20 dólares y así sucesivamente hasta el viernes ¿qué quiere decir esto? quiere decir que con los mil dólares que invertí esa semana yo gané 100 dólares entonces en cuatro semanas en cuatro semanas ¿sí? vamos a ganar eh 400 dólares me dicen que no pasó la pantalla ¿esto es verdad? ¿dónde se quedó? ¿se quedó acá en los planes? no 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 la pantalla se quedó ya en el bono ok perfecto perfecto entonces estamos acá como la empresa le paga de lunes a viernes el 2% ¿sí? y esto lo va a pagar hasta duplicar su inversión ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cada semana usted va a generar sobre los mil dólares 100 dólares en el mes usted va a generar 400 dólares el segundo mes usted ya habrá obtenido 800 dólares en el segundo mes y medio usted recupera su inversión y póngale oído a esto usted invierte mil y a los dos meses y medio usted recupera sus mil pero usted tiene más meses para seguir ganando entonces en el tercer mes y medio genera otros 400 en el cuarto mes y medio ¿sí? genera otros 400 y al quinto mes usted duplicó su inversión recuperó sus mil y ganó mil pero queda un mes más porque esto dura seis meses entonces usted gana literalmente en seis meses por invertir mil dólares gana mil cuatrocientos dólares ¿sí? usted puede decidir volver a invertir los mil dólares y en un año con los mismos mil dólares generar dos mil ochocientos dólares díganme si esto no es algo fantástico ¿cómo se logra esto? esto se logra porque todo el dinero que nosotros invertimos va para la compra de inmuebles estos inmuebles se remodelan y se revenden a un precio superior yo he estado y he visto en los zoom de los VIP mundiales ¿cómo una casa que costaba doscientos veintinueve mil se vende en quinientos setenta mil dólares? entonces todo ese dinero regresa y es lo que hace posible el pago de este pasivo y esa es la forma señores en la que se paga en CNL esa es la manera en la que nuestra empresa se vuelve sostenible no estamos a merced de la volatilidad de las criptodivisas aunque nosotros si nos pagan y compramos los paquetes a través de una moneda digital llamada USDT también se puede comprar a través de bitcoin y eso la empresa se lo dice pero nosotros no nos pagan en ninguna moneda volátil sino que nos pagan en USDT en una moneda estable lo que se conoce como un stablecoin entonces el primer bono para que nos quede claro nos genera el dos por ciento de lunes a viernes todos los meses por seis meses que quiere decir esto que los primeros dos meses y medio recupero mi inversión los siguientes dos meses y medio le saco el cien por ciento si y entonces el último mes genero cuatrocientos más quiere decir que me genera dos mil cuatrocientos dólares mil que recupero y mil cuatrocientos de rentabilidad o de utilidad sobre esos mil bien esa es la primera forma de ganar la segunda forma de ganar es que cuando usted invita un amigo por ejemplo vamos siempre al ejemplo de los mil dólares usted invita un amigo de mil dólares la empresa inmediatamente a usted le paga como si usted fuera un asesor de inversiones le paga el quince por ciento de las personas que usted invita directamente ahí me levantó la mano vladi vladi la pregunta que usted tenga anótela al final yo se la respondo con muchísimo gusto bien entonces ustedes esto se lo vamos a mandar por pdf a todos los grupos no se preocupe entonces las personas que ustedes invitan personalmente o directamente si la persona invirtió mil dólares usted va a ganar ciento cincuenta dólares si la persona invirtió diez mil dólares la empresa usted le va a pagar mil quinientos dólares si la persona invirtió cien mil dólares escuche esto usted va a ganar quince mil dólares y es real se lo dice alguien que los ha ganado y los he ganado en un día entonces escuche esto que le digo y ojo no importa que su cuenta sea de cincuenta si un amigo mete cincuenta mil a usted le pagan el bono otras empresas hacen una cosa que a nosotros en cnl nos causa gracia para usted poder cobrar el bono de cincuenta mil dólares y su puente es de cincuenta dólares usted tiene que pagar si la cantidad para que le puedan pagar ese bono lo cual a nosotros nos parece totalmente ridículo aquí no ocurre así aquí su pasivo o su inversión pasiva no tiene ninguna relación con su red si más que la única relación es que es la misma empresa la que te paga bien pero al mismo tiempo cuando las personas que están contigo comienzan a inscribir personas directas la empresa te va a pagar el uno por ciento sobre las inversiones de todos ellos a siete niveles pongan atención en esto en el bono de inicio rápido por las personas que yo traje directamente me pagan el quince y por las seis generaciones siguientes me van a pagar el uno por ciento este es un bono de inicio rápido ok tenemos otro bono más que es súper interesante y es el bono de la matriz forzada de hasta nueve niveles que quiere decir esto que funciona de la siguiente manera veámoslo acá ok tenemos a tizoc verdad entonces tizoc invitó a maritere si tizoc va a ganar el quince por ciento de maritere si en el bono anterior no en este bono y si maritere invita a a como se llama rodrigo entonces maritere gana el quince y rodrigo gana el uno del bono anterior correcto y aquí ustedes pueden ver el uno por ciento en las caritas de todos los que están abajo a nueve niveles y les voy a explicar la diferencia entre lo anterior y esto voy a ir al anterior en el anterior usted gana a siete niveles un bono directo es de todos los inscritos que ellos metieron usted va a ganar en estos siete niveles en el primero el quince y en todos los demás el uno pero al final del mes esta matriz que usted ve acá si donde esta persona rodrigo tiene a ana y a ricardo y tiene a otro rodrigo si tiene solamente tres posiciones esas tres posiciones luego se convierten abajo en nueve personas más luego en veintisiete y así sucesivamente hasta nueve niveles a final del mes la empresa suma toda esa cantidad de personas y paga el uno por ciento de esos nueve niveles quiere decir que paga en el anterior el quince de la primera y el uno de seis niveles más pero a fin de mes también vuelve a pagar el uno por ciento de los nueve niveles entonces hay tres maneras de ganar el bono pasivo del dos por ciento donde se te retorna tu inversión y luego vienen los bonos de red que es el bono directo del quince por ciento más los bonos indirectos a seis niveles del uno por ciento y el bono completo de la matriz del uno por ciento sobre los nueve niveles de personas que tú tengas la usted me dirá bueno pero cuáles son los requisitos para ganar esto el único requisito es y es un requisito único tú ingresas y tú colocas a tres personas directas una vez tú colocas esas tres personas directas de por vida te ganas el uno por ciento de los bonos directos e indirectos y el uno por ciento de la matriz es algo súper sencillo ganas el dos por ciento del pasivo ganas el quince de tus directos y el uno de tus indirectos a siete niveles y luego a fin de mes ganas la totalidad de los nueve niveles el uno por ciento de las inversiones que todos hayan hecho entonces esto se vuelve algo totalmente exponencial detalles para una mejor operación el cien por ciento de los bonos se destina a la commission wallet para que los usuarios para que los usuarios que deseen retirarlo entonces vamos a ver también no puedo ver aquí utilizas puede utilizar el saldo acumulado en esa comisión para adquirir o más planes o aumentar tu plan esto es importante que escuchen lo último el monto mínimo para retirar diariamente de cincuenta dólares porque lo hacemos así quiero que ustedes entiendan lo hacemos así y por una simple y sencilla razón porque si la gente pudiera sacar diez dólares o veinticinco dólares lo que pasaría es que se nos saturaría el software de gente sacando cantidades pequeñas entonces lo que queremos es que la gente acumule cincuenta dólares y al acumular los cincuenta dólares puedan retirar a su wallet externas ahora el costo por retiro o cash out cuando se saca fuera de la plataforma es del diez por ciento ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo cincuenta dólares y retiro a mi wallet me van a llegar cuarenta y cinco dólares pero usted también puede vender los créditos dentro de la plataforma si usted los vende dentro de la plataforma no tiene ningún costo es decir que usted gana íntegramente los cincuenta dólares bien y de eso se trata Home Crypto New Life diversifica y disfruta tu ganancia voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir en unos minutos mi propia pantalla denme unos segundos bien y vamos a la parte de preguntas y respuestas voy a abrir mi cámara y ahora sí bien preguntas Enrique si hay preguntas la persona puede hacerla aquí en el chat yo le voy a responder porque tenemos 316 participantes y como usted puede saber si abrimos los 316 micrófonos eso va a ser un caos pero bien miren que potente es esto yo he estado en muchos tipos de empresas y le puedo decir que es potente bien tenemos una pregunta la pregunta dice digamos vamos a ver vamos a leer las preguntas voy a ir al chat voy a ir al chat a ver vamos al chat y aquí lo voy a leer vamos a ver aquí está digamos que vamos a parar de escribir voy a ir leyendo una por una para poderlo atender bien digamos que yo tengo una cuenta de 1000k y quiero hacer un upgrade el puso update pero es un upgrade el segundo mes se activa nuevamente los 5 o 6 meses no sino que tu primer mes ya ganaste sobre 1000 tu segundo mes vas a ganar sobre el upgrade que hiciste y pero tú tienes la oportunidad de que cuando acabe el sexto mes puedes renovarlo ya con la cantidad que tienes y entonces ahí si ganas óptimamente todos los meses lo mismo bien pasen el enlace del grupo varias personas se quedaron sin entrar podemos publicar en redes sociales si pueden publicar en redes sociales cuál es la garantía la garantía es como esto se los quiero responder bien vamos a ver voy a volver a la cámara que yo estoy leyendo el chat cuál es la garantía la garantía es en toda empresa norteamericana hay algo que se llama click agreement cuando ustedes van y le dan aceptar al registrarse hay algo que se llama términos y condiciones usted debe ir y leer eso ahora aquí podemos entrar en un debate sobre garantías pero yo solo les voy a dar una clase sobre el sistema financiero y bancario en tres minutos el banco en el que usted tiene su dinero no le puede garantizar más que nueve mil dólares por cualquier depósito sea de cien mil o de un millón es decir que el día que la banca quiebre y es muy probable que los bancos quiebren ya en 2008 se probó que la banca iba a colapsar si todo bueno le pasó a Lehman Brothers a Fannie Mae a Bernie Mac ¿ves? y vimos que hasta estas empresas que recibían inversiones como Bernie Madoff esa sí era una estafa piramidal pero como él fue el creador del índice Nasdaq usted y yo no decimos nada pero esto si es estafa entonces mire esto que interesante y se lo pongo así se lo voy a plantear así cuando usted deposita mil dólares perdón cien mil dólares en un banco por lo menos en mi país y en la mayoría de países a usted el banco le promete que usted va a recibir un retorno anual oigan ese robo es anual del 3.5 máximo 4 cuando la inflación de nuestros países y hablo del Salvador que tiene dólar es del 7% lo que implica que mis 100 mil dólares van a costar 94 mil aunque me aparezca en numeritos 103 mil 500 por la inflación entonces me prometen eso pero el banco a través de algo llamado Leverage por la reserva del tesoro de los Estados Unidos está autorizado a prestar 14 veces dinero que no tienen y ellos ganan un porcentaje del 13% mensual 14 veces de un dinero que no tienen que no es de ellos y a ti te entregan anualmente el 3.5 ese 3.5 tiene inflación es decir que tu dinero perdió ¿cómo se puede obtener información de las operaciones? les voy a explicar algo y aquí no quiero que usted se vaya a ofender conmigo pero si usted no ha entendido lo que pasó en el mundo debe adquirir la información adecuada los bancos siguen transmitiendo a velocidades ridículamente lentas los exchange o la wallet de los ecosistemas de negocios de las criptodivisas lo hacen en micras de segundo su dinero tarda en llegar entre 9 y media hora a través de una cadena de bloques si usted de verdad y mire se lo digo porque me sonrío de ver como la gente sigue creyendo en la banca y en estos sistemas que le han robado lo han engañado cuando usted hace la fila en su banco a usted le hacen sentir que le hacen un favor pero es su dinero y es con su dinero que están haciendo ellos más dinero y hasta lo hacen esperar no le hacen reembolsos miren aquí hay bancos en mi país que nos cobran 10 dólares por nada a millones de personas que wallet digital usamos cualquiera nuestro ecosistema está relacionado a través de cadenas de bloques reales con o que es la que más les recomiendo yo pueden usar binance pueden usar truce wallet pueden usar coinbase blockchain verdad pero hay unas que son mejores pueden usar kraken pueden usar la que sexy yo huvi todas las que ustedes deseen bien entonces si usted me habla de garantía señor y usted tiene una cuenta de banco no se ofenda conmigo pero esto tiene mil veces más garantía que aquello verdad a través de los click agreement sobre todo porque quiero que escuche y abra su oído por lo que le voy a decir antes que nada esta es una empresa registrada en los Estados Unidos qué significa eso es una LLC una liability limited company qué implica eso implica que está bajo el ojo de tres entidades potentes que pueden regular la número uno la FTC la Federal Trade Commission o la SEC Security and Exchange Commission y el IRS que es el Internal Revenue Service que para los que conocen los gringos tienen un dicho y dicen dos cosas hay seguras en la vida la muerte y los impuestos ¿por qué? porque el IRS tiene una base de datos más potente que el FBI le voy a explicar por qué ocurre esto porque la economía gringa ya no está basada en el oro que respalda el dólar sino en el pago de los impuestos norteamericanos y esa es la razón porque el IRS es tan famoso ahora si usted no sabía si en él en Estados Unidos paga sus impuestos y está registrada bajo todo el sistema que puede ser observado por la SEC y la FTC si a mí me hubieran dicho que esta empresa era de Singapur o que tiene sus oficinas en Dubái puede tener las oficinas en Dubái pero está registrada en Norteamérica pero imagínese ustedes se meten en una empresa de República Dominicana y andan unos de República Dominicana que que no tienen ningún peso acá de hecho no tienen ni siquiera registrado nada en ningún lado pero tienen una oficina en Dubái pero son dominicanos yo le voy a decir algo yo no me meto en eso no me meto porque ¿qué institución formal del mundo la puede observar? ninguna pero así en él nosotros tenemos la garantía del respaldo que básicamente la FTC la SEC y el IRS están observando para los que entienden sobre cómo se crean sociedades en los Estados Unidos podrán entender a lo que yo me refiero ¿verdad? entonces esa es la garantía bien ¿qué más preguntas tenemos? vamos a leer voy a leer me voy a ir a leer porque no puedo leerlas todas bien ¿qué ACET es el que se compra para invertir en HOMCN? se compra USDT o USDT dólar Tether con eso usted paga un paquete de inversión y ese dinero se invierte en el sistema inmobiliario californiano en tu país no lo creen creen que es estafa bueno les deseo suerte yo he visto jóvenes invertir en Shiba Inu 13 mil dólares y ganar 5 mil millones de dólares esto no es para todo el mundo esto es para la gente que desea evolucionar e ir adelante ¿se paga algún tipo de membresía inicial o mensual? no se paga ningún tipo de membresía inicial o mensual no se paga nada más que el paquete o a menos que usted compre USDT tenga un costo ese costo no tiene que ver con nuestra plataforma no hay membresías mensuales por si acaso uno tiene que invertir algo que esté dispuesto a perder al final uno invierte porque es todo tiene un riesgo Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo dueño de Virchard Hathaway dice que si usted debe invertir debe entender que puede perder el 50% y eso es porque no tenemos control solo de los fenómenos naturales terremotos la economía guerras ni nada ahora mismo donde puedo ver todas las casas que remodeló la empresa pronto va a ser el lanzamiento en Las Vegas el día 20 de junio esto está nuevito señores sean inteligentes bien cuánto tiempo llevamos trabajando de esta forma la empresa lleva cerca de 7 8 semanas bien y la empresa por quienes está auditada ya lo dije por la FTC la SEC o sea las tres instituciones más poderosas del mundo en temas de auditoría son esas tres a nivel mundial cómo es la forma de pago pagamos en USDT cobramos en USDT o si tenemos créditos con créditos ok nosotros no ganamos un 40% vamos a hacer la matemática financiera y esto pónganme atención ok si usted recupera su inversión los dos primeros meses y genera el 100% los otros dos primeros meses usted no puede ganar el 40% aunque de 1000 sean 400 cuando hace un corte vamos a verlo así matemáticamente vamos a verlo así matemáticamente creo que ya me quitó la pantalla vamos a verlo matemáticamente mírenlo así si yo tengo 1000 dólares y gané 1400 dólares divido 1400 entre 6 ¿qué quiere decir eso? que es cerca de un 23% lo que yo genero ¿sí? porque es un 140% dividamos 140% entre 6 y nos va a dar cerca de un 23 al darnos un 23% es posible es posible cuando tenemos la mezcla de tres negocios disruptivos el boom inmobiliario californiano y norteamericano el sistema disruptivo de las criptodivisas y el tema exponencial de la red de mercadeo es posible si en las en los en los exchange como Binance usted ve que si invierte 1000 dólares en una moneda le van a pagar el 300% ojo del valor de la moneda pero le voy a dar una explicación bien chévere de esto mire chévere cuando usted compra una moneda una criptomoneda y el mercado se va a la baja el valor de su dinero en dólares se pierde no digamos forex en forex usted pone una entrada y la entrada va a pérdida y el dinero se quemó porque el dinero fíate es peor que la criptodivisa pero si la empresa compra una casa la casa está ahí la casa está ahí entonces usted tiene que entender que el fenómeno inmobiliario el pago y la compra en la velocidad de las criptodivisas y el tema exponencial de la red de mercadeo convierte este negocio en un negocio que el pasivo de 6 meses me puede pagar 23% o el 140% en 6 meses no es en un mes el USDT o USDT tal como acaban de preguntar es Tether nosotros utilizamos Tether a través de la cadena de bloques o la red de comunicación TRC20 que es Trunks porque es la más barata en alguna wallet cuesta un dólar en otra wallet cuesta 0.80 hacer las transferencias y las hace al instante bien ¿qué más preguntas tenemos? bien quieren que explique sobre el token de la empresa como la empresa se llama Home New Life o Home CNL la empresa acaba estamos en el pre lanzamiento del token de la empresa el token de la empresa ahora ahora ¿sí? ahora está costando 50 centavos de dólar ¿qué significa eso? para los que estamos en el mundo de las criptodivisas yo llevo 8 años y como le dije yo hago trading holding farming mining y stacking hago todo eso yo le puedo hablar de eso podemos si usted quiere le puedo dar 8 clases gratis sobre todo lo que es el universo de las cripto recuerden mis queridos amigos de otros países que estamos en El Salvador yo estoy desde El Salvador el país del Bitcoin y aquí eso es lo más normal del mundo el mundo de las criptodivisas ahora bien vamos a ver el token de nosotros preguntó alguien sobre el registro de CNL en Estados Unidos eso es bien fácil las Liability Limited Company no son sociedades anónimas así que usted puede ir al registro de empresas y ver que está registrada como una LLC es así de simple bien la otra cosa que le iba a decir nuestro token cuesta 50 centavos ahora antes de lanzarse al CoinCap Market la página se llama criptocnl.com por si acaso quieren entrar es criptocnl.com bien el token ya no me pregunten de otra cosa porque necesito hablarles del token sino uff bien la empresa va a lanzar una criptodivisa un token que tiene su propia cadena de bloques o su propio blockchain en este momento antes de lanzarse al CoinCap Market es decir a la venta pública la moneda cuesta 50 centavos de dólar ¿sí? 50 centavos de dólar el día yo se lo digo así el día que la empresa ¿sí? se conecte y la moneda esté en vivo en el en el CoinCap Market ¿sí? y se pueda hacer trading con otros pares o hacer swap con Bitcoin con Ethereum con Tetero con todas las demás le garantizo que se compre públicamente porque miren hay gente de Asia esperando el token para meter un millón cinco millones lo que le quiero decir es que esto va a ser una locura la moneda se va a disparar y esos 50 centavos que usted compró esos 50 centavos una monedita digamos que la moneda pasa de 50 centavos ¿sí? a 50 dólares ¿usted entiende cuánto dinero usted puede hacer por comprar ese token? se los voy a dejar así los que ya están registrados pueden comprar esa moneda en su plataforma aparece ya token en el español como traduce mal el traductor de la página dice simbólico pero es token el token aparece ahí que usted ya lo puede comprar ¿cómo lo compra? lo compra a través de la wallet que no son las de crédito y cuando compra ¿sí? la compra mínima es de mil dólares es decir que usted puede obtener dos mil monedas la compra inicial y mínima es así ¿cómo me registro? Adriana lo que tienes que hacer es contactar a la persona que te invitó y esa persona te va a decir ¿cómo te registras? de hecho te puedes registrar con ella es decir te registras con la persona que te invitó y eso es lo más lógico y lo más justo bien ¿quiénes son los dueños de la empresa? para que ustedes tengan una idea obviamente hay un CFO que es Jack Wilson pero la empresa está sostenida por una cortina de 19 empresas si usted quiere más información regístrese y sea parte del lanzamiento en Las Vegas el 20 de junio el 20 de junio va a haber un lanzamiento en Las Vegas algunas personas que están aquí también ya ganaron el premio para ir a Dubai el 30 de julio el 30 de julio y para los salvadoreños que están acá nosotros vamos a tener un evento el 29 de mayo en el Hotel Sheraton para 1200 personas así de revolucionario es este negocio y eso es lo que está pasando uno puede ser inversionista con propiedades bueno al meter su dinero acá usted está invirtiendo en propiedades ¿verdad? está haciendo más que invirtiendo en propiedades está haciendo que su dinero rinda a través de que la empresa invierta en propiedades así funciona bien tenemos más preguntas si no señores son las 8 en punto a mí me gusta hacer puntual para iniciar si se dan cuenta yo abrí mi cámara a las 7 a las 7 y 5 arranqué y ahora a las 8 en punto termino bien les deseo lo mejor si usted desea registrarse o desea más información usted hable con la persona que lo invitó vamos a querer premios claro que hay premios hay tablet hay iphones de hecho hay lotería dentro de la de la plataforma y es algo súper espectacular gracias a todos los que están aquí cualquier pregunta con la persona que lo invitó puede obtener más información si no todos los días a las 7 de la noche hay gente fantástica dándolo zoom tenemos gente en México en Argentina en España dando unos zoom impresionantes así que señores me despido de todo corazón un fuerte abrazo si en él es para todo el mundo pero no todo el mundo es para si en él y cierro con esta pregunta para usted si no sabe con qué ganar dinero pero quiere una forma de ganar dinero la forma es si en él y la pregunta que le hago si no es ahora cuando va a comenzar usted a generar dinero y a cambiar su vida muchas bendiciones y que el señor esté en sus hogares y me lo bendiga mucho gracias gracias